Compañeros, como decía Eva Perón, venimos recién hablando con Laurita Donofrio, nunca te olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Y fíjate lo que se viene, se viene además, se viene además, es lo más que citó la banda esta, que están trabajando en las redes, regalando plata, dicen, no, ¿cuánto necesitas vos? 20.000, 30.000, 200.000 dólares, te los mando, no hay problema. Comprate una tarjeta Apple en Walmart, que no existe más, ni tarjeta Apple tampoco, y te mando, cuando llega DHL con la encomienda, te traen una caja de, no sé, 50.000 dólares en una caja de DHL, y listo, sos feliz y contento. Venden una nube de pedo permanentemente, y yo veo, estoy midiendo cómo miden eso, la corona británica también, el rey Carlos III, Carlos III también te ofrece, ¿cuánto querés? 750.000 libras esterlina, ¿por qué no? Yo soy un pibe macanudo, ¿para qué no querés? Para comprarle la cucha al perro, y hacemos un jardín en el fondo, sí, dale, no hay problema. Y la gente, la gente contesta, llama, y con eso van midiendo la aceptabilidad del verso, hasta donde el verso es aceptable, ¿se entiende? Mire, el martes, la estrategia liberal del imperialismo, y las creencias instaladas por los bots, los bots, estos sistemas, que utilizan la inteligencia artificial y compañía, para poder crear opinión, o sea, generar una especie de psicología conductiva, cognitiva, conductal, para que la gente apoye las boludeces que este tipo dice, si mañana dice, voy a cortar el obelisco con la motosierra, y aparecen en las páginas, no sé, 220.000 likes, la gente dice, y la verdad que tiene razón, hay que pagar la fiesta, ¿eh? El obelisco está al pedo. Más o menos así, esto se está manejando así, y así ganó la elección mi ley. Ok, miren, este martes 2 de abril pasado, el martes pasado, hace 7 días, nuestro programa también conmemoramos los 42 años de la gesta heroica de Malvinas, donde nuestros soldados enfrentaron al inversor británico imperialista que hoy tenemos, instalado en Malvinas, y que estando Estados Unidos con base militar en Tierra del Fuego, es muy probable que en cualquier momento crucen el charco y si están en la Patagonia, en total, vamos a estar más custodiados, protegidos, por Estados Unidos, por Inglaterra, no seamos locos, mirá que ellos tienen mucha experiencia en la guerra, ¿viste? Así que nos pueden, o sea, empezamos a, el orograma se sigue expandiendo, hasta que te toque la mano un oficial inglés y te diga, señor, tiene que dejar la casa, porque mañana la ocupamos nosotros. Te tenés que irte a la mierda. Esto que parece una locura lo que estoy diciendo, esto ocurre en el mundo real, ¿eh? En el mundo holográfico no, creés que no, pero en el mundo real ocurre. En todas las colonias donde estos pibes estuvieron, actuamos de esta manera. Los soldados, nuestros héroes de Malvinas, enfrentando a la coalición anglosajuana norteamericana, integrada también por Estados Unidos, enfrentaron a esto. Curiosidades, entrevistas como Colombia, que hoy es la llamada OTAN de Latinoamérica, Colombia, la llamada OTAN de Latinoamérica. Colombia, vean, es un socio global con bases militares de la OTAN. Calculan que tienen entre 8 y 12 bases militares Colombia, dirigidas por Estados Unidos en la región latinoamericana. Es un portaaviones militar de Estados Unidos en la OTAN. No sé por qué carajo, porque la OTAN es organización del Atlántico Norte, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se entiende por qué están... Aparte se creó la OTAN para enfrentar el Pacto de Varsovia de la Unión Soviética, que tenía el mismo sistema, tenía todos los países que estaban en la Unión Soviética, formaban parte de las fuerzas militares del Pacto de Varsovia. La OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte, se creó para eso, para enfrentar... Después que terminó el Pacto de Varsovia, que se disolvió la Unión Soviética, no tiene más sentido de existir. Una organización con fines de guerra, no con fines de nada. Además, Putin ya dos veces pidió ingresar a la OTAN y no le dieron bola. ¿Se entiende? Está para hacer negocios de armas y aparte para ocupar territorios y explotar los recursos, dejar a la gente, matar a la gente, como está haciendo Israel en Gaza, como está... ¿Se entiende? Se dedican a esto, estos muchachos. O sea, ¿qué tiene que ver una Colombia que está arriba de... A ver, una Colombia que está en un ambiente Caribe, en la zona del Caribe, y en el Océano Pacífico, ¿qué tiene que ver con la organización del Tratado del Atlántico Norte? No te entiendo. Colombia es un socio global, según la definición de la OTAN, dirigido por Estados Unidos en la región latinoamericana, anexada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que vivía en pie de guerra contra Hugo Chávez, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? En la frontera, que había enfrentamientos y compañía. La decisión en 2023 del gobierno del presidente Gustavo Petro, digo la verdad, a pesar de que me duele, porque yo soy un tipo que adhiere, una persona que adhiere a Gustavo Petro, por ser un revolucionario, por ser un socialista, ¿sí? Pero el presidente Gustavo Petro, con la intención de afianzar en el ámbito global la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, generó sorpresa y cuestionamientos en la nación sudamericana, debido a que el mandatario, dentro del pueblo colombiano, debido a que el mandatario había criticado, hacía apenas unos meses, antes de ser electo y luego, a esta organización, tratándola de asesinos, de criminales, de que tendrían que ser juzgados por la Corte Penal de la Haya, y cuestionaron, en su momento, la designación de Colombia, aliado estratégico no miembro de la OTAN, aliado estratégico global, durante la administración de su antecesor Iván Duque, criticaban esto, ¿no? Para que la guerra, si lo que necesitamos es salvar, decía Gustavo Petro, ¿para qué la guerra, si lo que necesitamos es salvar a la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN? Decía Gustavo Petro, literalmente. ¿Y los imperios, si lo que viene es el fin de la inteligencia? Bueno, la verdad que es así. Vivir en la Argentina, convertir a la Argentina en un holograma, en lugar de un país real, es porque perdimos la inteligencia, perdimos grado de inteligencia. Esta es la realidad. Eso expuso el presidente Gustavo Petro, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre del 2022. Repito, ¿para qué la guerra, si lo que necesitamos es salvar a la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios, los imperialismos, si lo que viene es el fin de la inteligencia humana? Eso expuso el presidente de las Naciones Unidas, en septiembre del 2022. Tal vez, en un acto de equilibrio, o de equilibrio, en donde todo el mundo adivina que el corazón del presidente, un hombre de la izquierda, de la izquierda nacional y latinoamericana, y vean, está con Maduro, con Nicolás Maduro, y con el mandatario ruso Vladimir Putin, está con la AMLO, con Andrés Obedor, con AMLO, perdón, Andrés Manuel, ahí no me acuerdo la apellidora, no importa, pero ya saben, el presidente de México, está con nuestros hermanos de Cuba, está con Ortega, con el gobierno nicaragüense, estamos en ese palo, parados ahí, ¿sí? Lo que sucede es que, este hombre, Gustavo Petro, no tiene margen de maniobra para instalarlo abiertamente, para declarar abiertamente, su posición geopolítica, y expulsar a la OTAN y a los Estados Unidos de su territorio, como debiera hacerse, decirle, señores, tienen una semana para irse, váyanse, como pasó en Afganistán, cuando tuvieron que retirar 120.000 soldados, 120.000 soldados, tropas, de territorio afgano, porque los talibanes dijeron, bueno, hay dos posibilidades, o vamos a muerte, o ustedes se retiran, y haciendo un cálculo de riesgo, dice, pero esos ganos, ¿cómo hacen para atacar Nueva York y Washington? Queda tranquilo que alguno llega, y si llega alguno, listo, no va a tener ningún problema en ponerla. Y es entonces, como Milley lo llama, volviendo de vuelta al cabotaje, argentino, es entonces como Milley lo llama, asesino comunista, a Gustavo Petros, porque quiere colaborar, Milley quiere colaborar, militarmente con Ucrania, cuando Petros, en ese mismo discurso, declaró la neutralidad, con respecto a la guerra de Ucrania, y él quiere colaborar, militarmente con Ucrania, y además convertirnos a los argentinos, a los argentinos, porque si se atacan a Argentina, porque hay una declaración de guerra, no se van a fijar si le pegan al pueblo, si le pegan a no sé a quién, a Milley, no, no, los tipos disparan y atacan el territorio, y convertirnos en un objetivo de guerra, berreta, de China, de Irán, de Rusia, y de Corea Norte, berreta porque van a decir, pobrecito, tenemos que atacar a esto, con la desgracia que tiene el presidente y compañía, pero vean, es un tipo que desprecia a su pueblo, este personaje, este perverso, es un psicópata perverso, no está ni loco, ni a mí, la verdad, llamarlo psiquiátrico, la verdad que para mí, hasta me da pena, pero sí es un psicópata perverso, un tipo perverso, que disfruta guiando a sufrir, a los enfermos oncológicos, sin remedio, a los compañeros que tienen sida, sin remedio, es un tipo que disfruta, disfruta de cómo se va a morir la gente, se va a empezar a morir la gente, y mal, con el dengue, ¿cuántos se murieron? casi 158 mil personas infectados, y se murieron 120 o 130 personas, escuchemos cuál es el grado de nazismo perverso que tiene este milenio. ¿Pero qué mierda me importan a mí los santiagueños? Si es verdad lo que dije, son unos parásitos, lacra, vagos, igual que todo el norte, a Jujuy y Salta, los deberíamos regalar a Bolivia, si está lleno de bolivianos collas, igual, cuando gane, no va a quedar ninguna provincia parásito, solo provincias productivas, van a formar parte de la nueva Argentina. Y entonces, cuando a esta declaración le metes 12 mil, 15 mil likes, ¿sí? La gente dice, y ¿sabés qué? Tiene razón este tipo, los santiagueños, los jujeños, Saltaño de Antón, una rata, ¿por qué es así? Esto se manejó, con este sistema de bots, y creando un holograma de la Argentina. Petro, vean, se declaró neutro en la guerra con Ucrania, viajando a China luego, y se acercó a Maduro, pero es cierto, entonces, como ocurrió con algunos dirigentes de la izquierda latinoamericana, se equivocan, están en la medianía, que pretendían ser revolucionarios, ¿sí? Sociales, siendo mazones, ¿sí? Eran revolucionarios sociales siendo mazones, socialistas, como el caso de Salvador Allende, y después fue derrocado y asesinado por otro mazón, que era Augusto Pinochet, ¿se entiende, no? Ni entre los mazones se respeta, ni se preservan en la vida. Quedó comprobado que no se puede ser o creer en el filantropismo mazón. No se puede creer porque la mazonería no es filantrópica ni es humanista. Porque te utilizan y luego te descartan. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Ser aliado de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, del imperialismo en decadencia, y caída del atlantismo occidental como doctrina, que está manoteando Latinoamérica para sobrevivir porque se ahoga en sus propias aguas y a quien lo tome lo hundirá con él. Esto es así. El que se asocie con un imperio en decadencia se lo llevan puesto, como el romano, como ocurrió con el griego. Hoy recordamos siempre a nuestros héroes caídos y rendimos homenaje a nuestros veteranos de la guerra de Malvinas también hoy, parte integrante, porque tenemos que hablar de esto permanentemente, meternos un poco en el territorio, en el concepto del territorio, de nuestra provincia de Tierra del Fuego, junto a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur. Es una causa nacional que debemos revitalizar, pues constituye el 72% de nuestro territorio nacional de 6.672.000 km2. 6.672.000 km2 de territorio argentino que acaba de ocupar la general a cuatro estrellas Laura Richardson. ¿Se entiende? Ya es territorio ocupado, invadido y ocupado por Estados Unidos y la OTAN. Porque nuestro territorio nacional sudamericano es solo el 28% del territorio total. Cualquier actitud que se congrase o asocie en alianzas con usurpadores imperialistas debe ser interpretada según nuestra Constitución Nacional sancionada y aprobada en 1994, debe ser declarada, interpretada y sancionada como una infame traición a la patria. Instalar una base militar en Tierra del Fuego, la provincia más grande de nuestro territorio, de nuestro país, es entregar el 72% del territorio argentino. Entiéndase bien que la provincia de Buenos Aires no es la más grande, es Tierra del Fuego la más grande y este infame traidor a la patria acaba de entregarle el poder militar, la ocupación militar a los Estados Unidos. No es casual que las teorías económicas antilaborales o contra el trabajo, o el contrato de trabajo, la clase trabajadora y la justicia social asociada a las políticas de responsabilidad social empresaria que se han desarrollado en paralelo con el liberalismo, el neoliberalismo, el anarquismo libertario y con una fuerte inspiración en modelos económicos que indica que siendo pobre y huérfano carente de todo acceso posible a la salud pública y gratuita, a la educación pública y gratuita, los servicios públicos que son propios de todos nosotros y debieran ser baratos o gratuitos y que de boludos pagamos dos veces los mismos servicios públicos que además nosotros invertimos con los impuestos para mantener porque son concesiones a la explotación de los bienes de empresas y recursos del Estado Público Nacional que somos todos nosotros que vos sostenés con los impuestos que pagás cuando compras cualquier cosa para tu consumo. Esta desgarradora explotación de la incredulidad del analfabetismo sobre la realidad argentina se llama holograma. Cuando decís que los combustibles estaban baratos y si los subieron pero el petróleo es nuestro hermano el petróleo es tuyo y mío el petróleo es nuestro. ¿Cuánto puede salir destilar el petróleo? No puede valer la nafta o el gasoil cualquier combustible es lo que vale porque son propios y la explotación la bancamos con los recursos con los subsidios del Estado con los fondos nuestros que te sacan a vos que me sacan a mí todas las veces con impuestos o las tarifas baratas y subsidiadas que necesitan un ajuste es para robarle y llevarse millones de dólares gracias a tu sentimiento de clase media acomplejada traumatizada. Miren los bots se escribe B-O-T-S los bots son un sistema de inteligencia artificial de algoritmos así nos manipulan a través de las redes sociales falsas son las premisas que se relatan falsas falsas es esta realidad falsa es la economía falsa la historia que te enseñan aún en el colegio y en la universidad porque la gran mayoría de los comentarios que uno lee en las redes sociales son de robots no de personas teniendo así una negativa influencia en nosotros la dependencia de las redes sociales creció notablemente en los últimos años mientras esto aumentaba también subía la cantidad de engaños que se dan en plataformas como Twitter Facebook TikTok o Instagram estos canales de conciencia colectiva pueden incluso afectar vidas ya sea para bien o para mal de hecho muchas veces lo que se lee en las redes sociales puede llevar a tomar decisiones acerca de nuestra vida personal o por el resto al elegir un presidente por las opiniones del sistema de inteligencia artificial ¿se entiende? elegir un presidente por las recomendaciones que te da un sistema de inteligencia artificial dentro de este contexto apareció un nuevo actor que aportó mentir y confusión en las redes sociales el bot B-O-T muchas veces este sujeto virtual no actúa en soledad es lo que pasa al tratarse de la llamada granja de bots o sea un ejército de bots consideradas una fuerza de tareas en equipo sincronizado de trabajo de estos bots estos elementos son cada vez más solicitados por personajes políticos como el caso de Milley por el sistema imperialista por artista del espectáculo empresa sistema de denominación de los pueblos los recursos no renovables las finanzas y la bolsa de comer a ver a ver si bajamos a la tierra y salimos del holograma este muchacho no tiene mayoría en las dos cámaras de diputados Milley Javier Milley no tiene ningún gobernador en la República Argentina no tiene ni siquiera intendentes municipales y sin embargo parece ser que ganó las elecciones parece ser que ganó las elecciones yo creo que las ganaron los bots los que votaron fueron los bots esa fue la mayoría que obtuvo estos elementos son cada vez solicitados por personajes políticos para inventar esta nube de pedo competir ya no por la realidad sino por el holograma a ver quién se queda con el poder de manejar el holograma el objetivo principal de un bot es manipular la opinión pública con ayuda del hombre para automatizar una serie de mensajes que son difundidos a través del sistema de inteligencia artificial te lo explico para que lo entiendas bien utilizando inclusive hologramas de inteligencia artificial para convertir en lo más real posible ¿saben qué? lo más real posible convertir lo más real posible ¿saben qué? convertir en lo más real posible el falso absoluto convertir en lo más real posible el falso absoluto a pesar de que simulan ser humano carecen de creatividad entre sus características están ser anónimos no tener mensajes propios y hasta postean 20.000 veces por día te postean te queman la cabeza ¿sí? su inicio tiene lugar en países se inició en Malasia Indonesia Pakistán e India allí en simultáneo se da el fenómeno de tener muchos celulares conectados con diferentes cuentas recién creadas y minando minando de likes te llenan de likes a lo pagote ¿no? después de esto la segunda generación de estas granjas de likes o estas granjas de se llama en inglés el término se llama engagement hacían que ya los celulares estén completamente centralizados y controlados desde un solo punto de un solo punto focal o focal point se controlaban desde una sola computadora desde una sola computadora se entiende bien el engagement es un constructor psicológico para procedimientos de conexión afectiva cognitiva y conductal para lograr y provocar que las personas se involucren con una persona sea como sea aunque diga que va con una moto cuando cierras va a romper el país cerrar las universidades dinamitar el banco central igualmente vos tenés una conexión afectiva con esa idea cognitiva y conductal te conduce a eso para lograr un fin como es el caso de Javier Milley de esta forma una persona que en realidad son los bots no solo se utiliza para atacar ya que muchas veces se emplean para ubicar a una persona en tendencias de las redes sociales se contrata a una granja de bots con el fin de que se hable de un tema ya sea para el beneficio o perjuicio de alguien yo les recuerdo la campaña negativa que hicieron en C5N en duro de domar durante meses con este tarado de más latón la campaña negativa de Milley simplemente para estalarlo para que se hable de él y después dominar la tendencia ¿se entiende? por eso se contrata a una granja de bots con el fin de que se hable de un tema ya sea en beneficio o perjuicio de alguien ¿sí? Apropiadamente el 73% del tráfico en redes proviene de bots maliciosos que realizan actividades contra los usuarios según señaló un estudio que se hizo hace poquito nada más y nada menos que en Cambridge en Londres ¿sí? La gran mayoría de lo que se ve en las redes sociales está manipulado por un grupo de empresas o gente que a través de sus ejércitos de bots buscan formar o deformar la opinión pública mundial con discursos de odio y desinformación en este caso Atlas Network es la principal productora de bots que es el que estiló a Millet en la casa en la casa rosada por eso digo es muy difícil si este tipo fuera de vuelta a elecciones te gana por el 51% de los votos porque está dominada la opinión pública de la gente por más que diga voy a matar que se mueran todos las personas con enfermedades oncológicas los jubilados los pibes que se vuelan desnutridos como dijo recién en la campaña electoral estos negros de mierda de Santiago del Estero de Jujuy de Salta son todos cosas bolivianas hay que regalar a las provincias en campaña lo dijo a ver si lo tenés clara y sin embargo sacó mayoría de votos en la segunda vuelta en las tres provincias o sea si esto no lo podés creer o sea cómo puede ser que los jugeños salteños y santaeños vivan un holograma le están diciendo que van a destruir sus provincias y los tipos lo votan igual ¿se entendió? o sea por eso digo pero no perdamos la fe y no se entreguen compañeros perdón